Bueno, eso es inevitable. Están todos lados, boludo. Hola gente YouTube, ¿cómo están? Soy Jose Ultimate y estamos aquí en un nuevo video de la acción. Espera, vamos a regresar primero a lo que encontré. Sí, ya sé, este de la animación de YouTube, Amazing, no Amazing Spider-Man, no. Es Amazing Digital Circle, ¿no? Este es la animación que va a salir, salió el piloto y ya reventó internet. Sí, ya me enteré de los memes y bueno, ahí, lo que guardé algunos y después reaccionamos al capítulo que no lo he visto. Estuvo una semana o dos semanas bastante complicada, bueno, estudios, estudios y bueno, ya estamos al final de año, así que está difícil, así que aprovecho este fin de semana para grabar al menos algo. Así que, bueno, vamos a hacer primero los memes de esto y a ver que si en Twitter me encontré de todo y bueno, vamos a comentar. ¿Qué tal por favor? ¿Por favor? ¿Cuándo pierdes? ¿No puede pasar? ¿Excepto groserías? ¿No? Bueno esto no tenía que ver, pero... Es que yo soy mucho de usar memes en la vida real. Ah no, me equivoqué de payasas Ves, la rule no es tan mala O bueno, si no le... Ah, y era obvio, y los memes Sí, publiqué uno en Febo Los memes que iba a salir Ay, las versiones Por lo que iba a salir de esto Era inevitable, salió en todos lados Encontré una con 69 Borré esa cuenta, digo, bloqueé esa cuenta Eh, Dios mío Como para en un minuto Con la mano en el cuello, eh Acá lo usé el dance Es algo que ayuda a la serie a ser más conocida Y eso es bastante bueno, ¿sabes? Tal vez tú ya tengas algún... Oh, sí, ya tienes varios Mi mamá que yo lo conocí por las puteadas Yo... Sigo sin entender Lo de la... rule ¿Por qué lo hacen para empezar? ¿Por qué no hacer dibujos Ya sabes más... bonitos? Bueno, usualmente lo hacen Ah, había uno de Koveni Que por lo menos me hizo reír Cuando recién empiezan pero... Después de un rato la gente Solo está mal y te dibujan situaciones un poco raras Que a veces sí asustan Y eventualmente te vas a preguntar Qué es lo que les pasa en la cabeza Y nunca entenderás por qué lo hacen O por qué te escogieron Y cuando llegan los burros Algo realmente terrible te va a suceder Pero no es algo por lo que debamos preocuparnos hoy ¿Sabes? Porque llevamos una semana Lo cual es muy poco tiempo Para que los dibujantes sean lo que no Menos mal que internet es bonito, ¿no, Pomni? ¿Para que lo haces? ¿Ves? La r... Ay, carajo ¿Cómo se lo puede hacer? ¿Qué pasa en Japón? ¿Qué pasa en Japón? Ya, me lo que pasa en el esquema Y me lo que pasa en el esquema Y luego... ¿Le ha llegado aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiénes? ¿Cómo se puede grabar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... ¿Dónde está? Escobedi dice un comentario ahí ¡Ah! 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 Y eso cree que habla con él OK ¿Qué pasa con este headset? ¿Qué pasa con esto? A ver si lo busco Ok, acá está Amazing Digital Circus Acá hay varios Cosos, fanat, algunos que reaccionaron Ok, yo llegué Muy tarde Para la puta que me parió Había uno ahí de coso Popni, el único personaje de Amazing Digital Circus Que usa un traje de Harley Quinn Que en mi opinión, la hace ver muy sexy Y todos los hombres la adoran Popni y la Enferma comunidad De Mr. Retro, así que vamos a ver Esto, esto tiene Va, vamos a ver Si ven que mi cara está más demacrada de la habitual Es que tengo una asquerosa indigestión por comer frijoles Pero igual, aquí estoy afrontando Lo peor de lo peor, espero que ya hayan dejado Like por eso, Popni ha destrozado Internet, un piloto animado con Ningún tipo de contenido sexoso Ha sacado a renunciar el lado más bajo del ser I... Un humano Todos los degenerados de internet Twitter, redes Envido tu edición, amigos Eh... Y si, pero la mona no se puede quitar el traje Digo, porque cada lado le chupo un huevo todo lo de Twitter No hace ni más TikTok, etc. Se han unido para demostrar ¿Qué tan cochino puede ser un ser vivo? ¿Qué tan asqueroso, repulsivo, impúdico y virgen puede ser un enfermito de estos? No pasó ni un día No pasó ni una hora desde que empezó la tendencia de Digital Circus Y ahí tenías más de mil entradas en la página de R33 más 1 para satisfacer a todos los masturbators compulsivos asquerosos Con toda clase de comentarios, denigrando, profanando y comiando Manos arriba, gente Se estoy viendo Le digo a los puertos y a los Imadue, mierda Le damos encima de una, a primera vista, agradable e inofensiva animación ¿Y qué voy a hacer el día de hoy? Así es, lo adivinaron Voy a leer todo Si hasta esto se existe con la Playstation 5 Digo Se ha visto hasta un celular O hasta la... ¿Se acuerdan de ese? La reloj esa Que tiene solo los ojos Y porque tiene voz de mujer También lo hicieron Cada uno de los comentarios enfermos con los que me he topado sobre este piloto Y sobre todo, sobre su personaje principal Pondi Que no tuvo la culpa de nada ¿Pero estos en qué la han convertido? ¿Cómo es que aún no se desintegran de tanto apuñalarse de entrepierna? ¿Acaso este es el punto más enfermo al que ha llegado el ser humano en toda su historia? ¿Y por qué le sigue pagando en internet a su hijo, señora? ¿No ve que tiene toda la sábana hecha de una porquería llena de blanco? Esa cosa tiene vida propia Y sí Hablo de todos esos niños de 40 años Sigue alimentando esa basura, señora Deja de pagar de ese internet Porque sí, lo más probable es que todos y cada una de las cosas que voy a leer hayan sido escritas por... Ay, Dios mío Hay algunos artistas conozco, pero no lo puedo decir Pero... Es que han hecho cosas muy raras, o tienen pensamientos muy raros Ay, como... no sé Pero bueno Que yo se permita ver un canal Adivinen ustedes cuál, ¿no? Que hay cosas para ver Dragon Ball y todo eso que reacciono Eh... El animador hizo algo muy extraño Eh... Animó... Hizo dibujos raros, ¿no? Con personajes menores, ¿no? Y su respuesta siempre fue desde un puerto de 15 años No me pareció una respuesta correcta a un tipo que ya tiene como 40 años No sé, digo Y también uno de Argentina también hizo algo raro, ¿no? Con... Niñas, no sé Por qué Cuál es la razón No vi ninguna, gracias a Dios Pero... Vi las polémicas Vi las polémicas Vi los comentarios de que decía Que todavía siguen guardados en Twitter, ¿no? Porque el usuario lo borró Ay, Dios mío Pero su respuesta no... No parece de alguien... Que sea un señor ya de 40 Tiene el pensamiento de 15, boludo Dios santo Por pubertos hormonales O por mayores de edad que encuentran satisfacción en... No, no Ni siquiera vale la pena intentar explicar o justificar esta ridiculez Es peor que buen embarazada ¡Qué p***o daco! ¿Qué? Pero antes de lo desagradable O justificar esta ridiculez Es peor que buen embarazada ¡Qué p***o daco! Pero antes de lo desagradable Un anuncio del patrocinador de este video Porque voy a necesitar terapia después de esto Y una pastilla para la ingestión que está ¡Leo! ¡Beeeee! Una genuco, ¿verdad? ¿Qué es esa? Es el fondo con el cual podrás... No he visto Pero igual no lo considero necesario Para tener que notar lo retorcido que está el cerebro De estos asquerosos puercos Pero este sábado lo vamos a ver en directo Así que vamos Pero su hablaje al español Ha salido recién hace unas semanas Lo cual ha hecho que todo internet hispano explote Pero al estilo de Randy Marsh Todo lleno de plasmas Y un apescado Yo pensaba que Oye primo Seré el que reinaba este año Que Esquibit y Toilet había tocado la cima La punta de los mainstream Pero no Pomni ha demostrado que no hay límites en internet Y que a veces la existencia del aparato reproductor masculino está de más Y las hormonas que se agregan no deberían existir Es un completo error Si Dios existe Pidanle el libro de reclamaciones por favor Por un mundo sin paja En teoría este personaje es adorable Hasta en las wikis puedes hallar tal descripción Y con un primer vistazo Los personajes tienen como que este diseño así Y esquizaférica Cosa que en vez de ser un acierto Ha sido un grave error Estos desgraciados no han tenido ningún tipo de piedad Y empezamos de la mejor forma Este asqueroso Grima Dice Una bonita amistad XD Con unos hashtags que voy a demorar más En censurar cada una de las imágenes que voy a mostrar Que en editar todo el video Ya se podrán imaginar que es lo que sale en la imagen Que es lo que se ve Unos cuerpos totalmente desproporcionados Que no tienen absolutamente nada que ver con el dibujo original Son reversiones Desancha las piernas Las tetas El traste Porque yo loco que puedo Es rancias Con unas O sea ¿Qué es esto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué? O sea ¿Por qué tienen que se realizar absolutamente todo? Y en la continuación de esta imagen Que obviamente no puedo mostrar Porque ni siquiera he mostrado la imagen completa Pero el punto es que aparece como una vista De detrás En la cual la anatomía está completamente destrozada Hasta los mismos comentarios de este tweet Le dicen Oye pero ¿Qué es esa cosa que has hecho? Pero el tipo solo tenía el afán De simplemente mostrar Como el sujeto Que está ahí Este personaje morado Agarra A las dos Les aplica el yuxo De los mil años de dolor De Kakashi Sensei Este Chaos King 13 Dice Es increíble Darte cuenta Que solo han pasado seis Ay la puta Seis días Y ya van a llegar Más de mil Imágenes Refiriéndose Al video que ha puesto Cuyo meme no voy a poner Obviamente Pero en el cual salen los mil O más de mil resultados Que habían salido Justo poco después De que se publicó Este doblaje en latino De Pomni Y al costado Un meme de todos los degenerados De la representación De todos estos asquerosos Que ahora padecen de Conrofilia Y tú Quítate la mano Del pantalón asqueroso Alguien le comenta Al tipo Una imagen Donde se va Tengo la mano arriba Un dibujito de un ¿Por qué hacen esto? Como que buen trabajo La tipa esta Como que con la boca ¿Dónde está la decencia? Y aquí otro del asqueroso Chaos King Ese me lo pasó Red Brommer No sé ustedes Pero cuando yo vi a Pomni Algo en mí cambió No volví a hacer No, 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 no Yo llevo dos días Teniendo sueños húmedos Con Pomni Ay, Dios mío Y realmente Los he disfrutado mucho Me siento muy atraído a ella Creo que finalmente Me he vuelto loco Por mi control A mi mente Salí Salí de tu pieza Salí a tocar pasto Boludo No Ni a lo que hace el encierro Con una imagen Altamente desagradable Rancia Asquerosa Radioactiva Yaculación Inesperada Dice Personaje femenino Actitud retraída Tímida Y asustadiza Existe Literalmente Medio internet Mi vieja we Y esto es lo que provoca Pasar más de una hora En Discord Este ¿Quién dibujó esta porquería? Solo me pasaron la imagen No tengo ningún contexto ¿Para qué necesitar contexto? Si todo se resume En un tipo agarrándose los test Uff Si así aprieta el peluche Me pregunto ¿Cómo lo hará La Pomni Oh Con este dibujo Que no tengo idea De si es un personaje Se parece un personaje Fullmetal Alchemist Pero no tengo idea Yo creo que Esa es una Autoisersión Del artista Me parece ¿De dónde proviene esto? Pero qué podrido Tiene en el cerebro Miren nada más Este No va a lucir así De musculoso Yo lo veo como Un gordo pajero Puerco de generado Ganas insaciables De F*** Me una Pony Qué horrible Es tratar de imaginar El escenario De donde se encuentra Esta persona Bueno No sé si llamar La persona realmente Todo lleno De papel higiénico Tua Persona de chele Payas Pfff Antes Jaja Qué risa Me dan los payasos Después Me dan miedo Los payasos Pero ahora Me quiero tirar Me quiero tirar Un payaso Es esto De eso trata Esta cuestión De la Bueno Así que El teatro Ronald McDonald Bueno Por La filia Esto sí Literalmente Querer Cogerse ahí Del payaso A Ronald McDonald Lucho Portuano Nos dice Existe Bueno Puto Personaje Más sexy Antes Mira nada más Esa belleza O sea Eso que uno ve De niño Y dice Ese es mi objetivo Vamos por allá Pero ahora Ahora Que hey No tiene nada de malo Tener un crush Tener esta clase de gusto Inocentón Infantilón Ha sido un personaje Como este Sobre todo pues Si tiene 25 años Lo malo es que claro Muchos asquerosos Se han agarrado De este hecho Para Cuercos marranos Pero hay una gran diferencia Entre este personaje Claramente sexualizado Literalmente Si Engañó a Roger Rabbit No es una película Explícitamente Para niños Y de todas formas Esta Tampoco Creo ¿No? Pero igual ¿Por qué? ¿Por qué? Y estoy hablando De crashes Cuando tienes Como que Menos de 13 años ¿No? Ya después de eso Pues deberías considerar Un poco la terapia El diegote ¿Por qué lo hice? Dice ¿Por qué lo hice? No sé Tengo hambre Y por tener hambre Imagino que un hambre Cavernícola Como Pickle Por dinero Por dinero Por dinero Pero también Debes controlar Te digo O si es algo privado Si te mandó Una persona Solo mandaste a esa persona Y no lo publiques Vos con orgullo Digo De que hiciste Eso También lo pasó El artista De Dragon Ball Que no Por encargo De un random Yo hice publicarlo Eso en Twitter Que es alguien De una menor ¿No? Pero Por plata No No lo hagas Digo Y ¿Para qué lo subís A público? Digo Si solo fue un encargo Pero también Porque Ay no No entiendo No lo entiendo Digo No lo sé Va aquí Procede a dibujar A este personaje Adorable Tierno En toda clase De posiciones Posiciones que ni siquiera Yo sabía que eran posibles Y eso es lo peor Que no estamos hablando De comisiones O sea Gente enferma Que paga un dinero Para que esta persona Dibuje No Simplemente lo hizo Porque sí Porque Oh sí Es una tendencia Bueno Voy a sexualizar A este personaje Porque sí Vamos por los likes Los tweets Vengan a seguirme Y cómprenme Cómprenme Una buena técnica De promoción ¿No? Pero ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Mira O sea No puedes entrar a Twitter Tranquilo Porque ya Básicamente Bueno Si lo dibujas Sí porque ya dibujó Varias veces Eso Alguien normal Por lo menos Dijaría un dibujo bonito O por lo menos Uno en broma Digo No algo explícito Pero si lo dibujas Explícito Porque ya tiene experiencia En eso Porque ya Hizo un montón De veces Digo Pero bueno Esta es una página Por Y todavía le comentan ¿Qué le comentan? Le dicen Ahora a la muñeca De trapo Diego te contesta Vamos con calma Brother Luego alguien Que se llama Balgit Y que tiene El 18 Tachado Como las clásicas Cuentas enfermotas Que dibujan Cosas enfermotas Hasta este Balgit Que tiene el 18 Tachado Le dice Hermano Estás enfermo O sea Hasta los mismos Cochinotes Dicen que estos Degenerados Están podridos Del cerebro Como este Este super binario Que dice Hey guys I have a little Día Pone a este personaje Del piloto Pues en una posición Totalmente Embarrada Como si fuera Miel Encima de En un post de twitter Que recibió Más de 1600 likes Y ustedes ¿Qué creen? Hizo el dibujo Llevó a cabo Su obra maestra Su gran idea Si Así es Este Jairan De generador Coslin Le dice Hazlo binario No importa que cueste Solo hazlo Por favor Que desesperado Amigo ¿Por qué No se buscan Paz de vida? Ahora te vas a salir Boludo Salí Fíjate ¿Qué haces Internet? Dios mío Ya está Re quemado Estos pies Ay Es Digen Santa Hasta entre enfermos Se apoyan Porque si Esta comunidad Es mucho más grande De lo que uno espera A veces es hasta más fuerte Que la comunidad Repleta de fetos De Skitty Toilet Y el dibujo De este super binario Le hicieron Una animación O sea Vino otro de la comunidad Y animó la porquería Que este había ideado Y super binario Le dice Wow So good Thank you Mientras que otros enfermos Van ahí comentando Quiero descargarlo Nice Very nicely done Yo sé que aún No se ha implantado La tecnología De poder Mediante aparatos Pero yo Realmente Siento Un aroma Una pestilencia Absoluta Pescado podrido Aquí La jueza del gel Dice Debería lucir Así Y procede Pues a poner Literalmente Dos pelotas Encima del personaje De atrofiar Por completo La imagen Que tiene Como están los enfermos Comentando No tanto Pero te hace ver Bien sexy Alto ¿A quién le habla Boludo? Uh O Tres O Estás Perfecta Le mando ¿A quién le hablas? ¿Al artista? ¿O al personaje Ficticio? No existe Sea las Bubis Pero Que Polígonos Qué cochinos Estos Enfermos Desagradables Y acá tengo Otra captura De esta cuenta Que no se quedó Contenta Con lo que había hecho ¿No? Decidió Pues hacer Ay Necesito esto Ok Me había olvidado Que tengo Los anteojos Que uso Ok Ahora sí Los ultimate Ahora sí En los anteojos Anticlinch Vamos Ok Las versiones Más 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 Explícitas Que están Obviamente Censuradas Pero que están Ahí al lado Ven lo que hago Por ustedes Ven todo Lo que estoy Haciendo Por ustedes O sea Exponiendo Estos Degenerados A cambio De que Este debe Ser el video Más Asqueroso Canónicamente Hablando Del canal O sea El tío Buba No escapa Demasiado Hay mucho Pero es Totalmente Incomprensible O sea No tiene Sentido No Hay unas Figuras Oscuras Que están Ahí Con Iván Ay Los Enfermitos Povni Cállate Un rato Este le agarra Con más fuerza Esto es divertido Para Mí ¿Por qué no? Se siente Muy Muy Esponjosos Cuando hundo Mis manos En tu piel ¿Cómo que piel? A eso le llamas piel No es mi culpa Que sean Tan enormes Y provocativas Querida Es un dibujo El besito Es muy Jugoso ¿Cómo le hablan A su mamá A estas personas? O sea Si así se comunican En una red social Totalmente Pública ¿Con qué cara Le hablan a su mamá? ¿Cómo le dan El besito A la abuelita? ¿Qué son las asquerosidades Que comparten en privado? ¿Qué son las porquerías Que se dicen Ahí con sus amigos? Rizu Pachirizu Tenía que hacerlo Y procede a publicar 1.600 likes Esto 1.600 likes Mientras que Un tal Enamorado De Pony Dice Me encanta Y lo peor Es que lo confunden Con amor O sea Esto No No es amor Es ser Y ahí van Dos enfermas Otra vez comentando ¿Has más de ellos? Yo creo que sí Aún tengo que terminar El cómic Que tengo con Witty Y Roo Y Sergio Sánchez Añade Yo hacía falta Ver más de ellos Carita del 2009 Que nadie usa Más Si quiero hablar De amor Del Bueno Y por qué hablan Como memes Digo Habla normal Boludo Jor Forger Me encanta No Es un pajador Compulsivo La verdad Y como le encanta De este personaje Pues tiene que Obviamente sexualizarlo Sí Esa es la mayor Muestra de cariño Amor La mayor expresión De amor Por supuesto Que es lo que todos Ancían Abrir una caja En San Valentín Y ver un p... Aquí otra enfermaza El ojo Que todo lo ve ¿Qué le pareció El episodio piloto De la webserie De Amazing Digital Circus Pony Honestamente Me encantó Bueno Ya no leo más Porque lo siguiente Que dice Es realmente Aberrante Este ojo Que todo lo ve Y también Hay gente Que realmente Le gusta Este personaje Le agrada Y simplemente Comparte este gusto Hacen los demás Pero Está bien Y nomás Pero tampoco La pavada Adiós Un me gusta Un nivel de felicidad Para Pony Dice Tranquilamente Con sus 1800 likes Que cosas Les habrá respondido Pero bueno Yo capté Esta Luego de eso Vino una imagen Y ya Publicas una imagen De ese personaje De ese personaje Y Uff Que rico Ay dios mio Real peor Estos pide Obviamente Tenía algo Que No es tan enfermo Como lo siguiente Algo que Ya que expresión De asco Puede usar Con esto Como saben Pues Estos enfermotes También se crean Sus roles Se crean Sus historias Su fanfiction Y este No tuvo Ningún tipo De misericordia Alguien había hecho Un fanart De Pony Totalmente Desaforado Sin sentido Asqueroso Cochino Como todos los demás Y bueno Alguien retuitea Este fanart Continuando O creando Empezando a crear Una historia Que dice Será el mejor Espectáculo Del que podrás dar En tu vida De mierda Ahora si Sin interrupciones Y ni cuenta Los niños Que ven Horrorizados Para la yegua Es como si fuesen Hormigas Mirando Empieza a retumbar Ese útero Virgen Y sin valor De la payasa Obvio Sin Con Yo Al creador Del tweet Este Virgen de mierda Esta historia Con un dibujo Severamente gráfico Que no comprendo O sea esto Ni siquiera David Cronenberg Hubiera sido capaz De crear tal monstruosidad Y así fue Como la virgen De mierda Del Como habla Mister Retro Hace más turn Me encanta La payasa Se dejó Abrir Y desvirgar Tanto El útero Como su Cua Sin duda Suena argentino Este El espectáculo Más Traumático Quisiera Quisiera Realmente Explicar No podría O sea Como puedo Ayer Recuerdan el episodio Donde mueble O algo Saca estas cosas Blancas De su cuerpo Traten de imaginarlo Con el meme De Mario Bros Agarrándose En la parte de atrás Y otra vez Esta cuenta Inocentona Preguntando Algo como Cómo creen Que Pumni Llegó a parar En ese extraño Circo Lancen sus hipótesis Esperando Unas teorías Unas hipótesis Bien chéveres Como para Fortalecer Esta comunidad Tan sana Pues Se la fui Y ahí apareció Ahí no sé Qué Pex Erradito El pide errado Del salón Que está En el fondo Ah Esto Almeado Alcoso Es este Estábamos Focando Rico Y Disque O Este está Maldita Si creen que Realucine Demasiada paja De pudirse Esto ha quedado Acá Están totalmente Equivocados O sea Esto no tiene fin Literalmente Pedí en Discord Que me pasaran Cosas horribles Y asquerosas Relacionadas a Pumni Y he obtenido Material infinito Un tal Kevin Ederdugo Yo con Pumni En la mochila Ni siquiera sabe Escribir bien El nombre Este Mientras que Un tal Solaire Le responde Un dibujo Que claramente Ha sido Censurado Por el bien De la trama De este video Razones por las cuales Deberías comprarme Un peluche De Pumni Razón Número 3 Y ahí tenemos Una imagen Que habla Por sí sola O sea Lo que representa Realmente La comunidad De Pumni Digital Circus Y todo Que gira En torno A ellos O sea Todos los que Han hecho Videos Acerca de esto Simplemente Han alimentado El morbo Asqueroso De esta comunidad Tan rancia Que ojo No estoy incluyendo A todos ¿Ah? Creo Aclarando Que le quiero hacer Go 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 A Pumni ¿El qué? Yo me chaqueteé Con Pumni Por dos Digo Que insano Y nada más Y nada menos Que el jugador Iker Casillas Dice Yo también Y a continuación Tengo una de las cosas Más asquerosas Jamás escritas En un post de Facebook Son todo un niño Esto eh Con el TikTok Ok Creo que ya Me he masturbado Más de 10 Veces Con esta Buffoncita Madre santa De Dios Esta mujer Pequeña De Boludo No usen La frase Dumentio Si querés Usarlo Usado De forma Irónica Pero este chabón Lo hace De verdad No Boludo ¿No sabés Que esta frase Te da mala suerte? Boludo El pajero Que dijo Eso No le fue Para nada Bien la vida Se trastornó Peor de la mente Así que El que dijo Ay No En que momento Se te ocurre usar esto Y solamente De ser fan De Duventio No Hablando de un verso Es returbio Pero Digo No Eso Para que carajo Lo usas Para que carajo Escribís Esa mierda De caricatura Es tan linda Denle un premio Al diseñador Por favor Es la animación Diseñadora Adiós Adiós Soy un enfermo Mental Mírenme La caída Y este Señoras y señores Es el fanart Más rancio Horrible Asqueroso Sin ser Ok La de Duventio Esa me sorprendió No me lo esperaba No se te ocurre Usar esa frase Digo O sea Puedo hacerla en broma Sí Pero No de verdad Este lo dijo De verdad Y si Si es un gran fan Seguramente se da Porque ¿Cómo conocido Esa frase Digo Sentido Que he encontrado Acerca de Pumni O sea ¿Qué es esto? ¿Qué clase de Jabba the Hutt Es esto? ¿Qué clase De trozo Literalmente Diarreico Es este? Esto es lo que voy a hacer Después de terminar el video Toda esa masa Insulsa Que no puedes encontrar Ni en kilos mortales De A&E ¿En qué te han convertido Pumni? ¿Qué te han hecho? Me parece que con esto Hemos concluido Perfectamente Con la sesión No hay necesidad De leer más Vamos a hallar Más de lo mismo Igual Es como entrar Un día cualquiera A Twitter Y esta indigestión Yo pensaba que era Por el tema de los frijoles Pero no Era realmente Por pensar En todas las atrocidades Con las que me iba a cruzar A hacer este video No sé ni qué tenía Pensada en la cabeza O sea No quiero ni buscar Cuántas entradas Ya hay en la página De esta R33 Más 1 No quiero manchar mi historial Lo peor es que No creo que exista Solución a esto O sea Uno tiene que convivir Con esto Con estos degenerados Con estos podridos Cada vez que salga Un personaje Ignorarlos Solamente ignorarlos El R33 Más 1 No funciona de esta forma Y simplemente Hay que aceptarlo Hay que quererlo Como tal Estos trastornados mentales También necesitan Un poco de compasión Pero una prisión De máxima seguridad Espero que aprecien Mi esfuerzo mental Y digestivo Ok Me gustó el video Encontré uno de streamers Que reaccionan a H Que Uy Dios mío Vamos a ver Sé sobre la R34 Pero De acuerdo con las reglas De Ken Las pautas Yo No Puedo Quitarme Esto Nunca